Y ya quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Toga reña para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di, que jamás te encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán, por lo cuando estás conmigo Y hasta creerán, que se dirán, te quiero Pero si un atardecer, la galería de mi amor, se mueren Es porque han adivinado, que tu amor va traicionado, porque existe otro querer Y ya quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Ahí al fin ¡Gracias!